La sonrisa más bonita la mire en tu rostro Y esa linda cinturita que me vuelve loco El deseo de tus besos me está atormentando Y tus labios a los míos están provocando Déjame sentir lo suave de tu piel En el mar de tus ojos yo me quiero perder Quédate conmigo hasta el amanecer Quiero que tu aroma me embriague hasta perder Toda mi cordura, solo la lona Serás testigo de esta aventura Baby, ¿qué esperas? Ya no hay tiempo que perder Voy a conquistar tu alma en verdad Nena, si pruebas regresarás por más Y volverás por más chiquitita Así suena Brian Martínez Déjame sentir lo suave de tu piel En el mar de tus ojos yo me quiero perder Quédate conmigo hasta el amanecer Quédate conmigo hasta el amanecer Quiero que tu aroma me embriague hasta perder Toda mi cordura, solo la lona Serás testigo de esta aventura Baby, ¿qué esperas? Ya no hay tiempo que perder Voy a conquistar tu alma en verdad Nena, si pruebas regresarás por más Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil